Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis el día de hoy? Yo estoy muy bien, bienvenidos nuevamente al canal. Perdonadme a mis suscriptores, me he tomado unas vacaciones, como cualquier otra persona de cualquier otro trabajo, y empecé los vlogs más, pero los dejé, o sea, los dejé en el primero. Le dije, voy a empezar nuevamente con el canal cuando me sienta preparada, cuando tenga tiempo, cuando vuelva a Madrid y tenga todo organizado. Y bueno, hoy es el día, hoy es el día. De hecho, esta semana os traigo dos vídeos, no uno, y eso me hace muy feliz porque significa que he vuelto a la normalidad y bueno, estoy muy contenta. Y hoy os traigo un vídeo muy, muy interesante. Os van a hablar del microblading, como todo el mundo lo conoce, es un tatuaje en las cejas. Yo siempre he tenido muy bonitas cejas, pero las tenía como muy desordenadas, no se parecían una y la otra. Me las hice con esta chica que se llama Yuri, que es una crack haciendo microblading, porque yo creo que tienes que ser un artista para hacerlas, porque es dibujar un pelo y es el pelo de las cejas. O sea, imaginaros lo finito que tiene que ser el dibujo para que parezca y para que se vea súper natural. Ella tiene un Instagram donde sube Reels, os invito a que la empecéis a seguir, os voy a dejar ahí el Instagram. Y bueno, os voy a explicar eso, el proceso y luego la curación y los resultados. Antes que nada, el sponsor de este vídeo es Yepoda. Yepoda es una marca de productos de skin care, ya sabéis lo complicada que soy yo para el skin care. De hecho, siempre tuve los productos que utilicé durante mucho tiempo y no los cambié por miedo a que me salieran granitos, que se me secara la cara, yo tengo una piel mixta, entonces el cambio pues no me viene bien. Y tuve la suerte de que, bueno, esta marca me contactó y me dijo, Maylene, te vamos a enviar estos productos, tú los pruebas sin ningún tipo de compromiso y si te gustan los resultados, nos gustaría que lo compartieses con tus suscriptores. Y eso es lo que voy a hacer. Usar Yepoda es súper fácil, porque todos los productos tienen sus instrucciones y además la cajita que me han enviado trae desde el producto uno, que sería la limpieza, hasta el último, que sería la hidratación. Os recomiendo, sobre todo a las que todavía no lo tenéis muy claro el tema del skin care, que yo creo que somos la mayoría, porque es muy complicado qué producto va primero, qué producto va después, os recomendaría que compraséis la caja que viene con todos estos productos. De hecho, os lo voy a dejar abajo en la descripción para que no os resulte complicado una vez entrando a la página web. Tengo un código de descuento para todos y para todas que os voy a dejar por aquí. Son todos productos naturales, que no testan en animales, son veganos y ecológicos. Es una marca coreana, creo que no lo he dicho antes. Y la verdad que estoy encantadísima con los resultados. Yo siempre he oído muy buenas cosas de la cosmética coreana y la verdad que lo apruebo, porque todos los productos son una pasada, la verdad. Es una de las cosas que noté tan drásticas, que mi piel estaba súper limpia por las noches. También el hecho de que la tengo mucho más hidratada, la textura de mi piel es mucho más lisa, ahora me resulta mucho más fácil ponerme maquillaje y también me veo la piel súper iluminada y creo que se nota en mis fotos, se nota en el día a día. Estoy muy, muy contenta. Así que bueno, os dejo mi código de descuento, todo súper fácil para que vayáis simplemente abajo en la descripción y lo encontréis. Ahora sí que sí voy a hablaros del tema de mis cejas. Cuando quedé con Yuri, cuando le pedí una cita, fui por la mañana, entonces decidí no maquillarme porque sabía que luego con el tema del proceso de curación hace falta que no toque el agua las cejas. También dejé de depilarme porque sabía que ella me iba a depilar y me iba a hacer la forma deseada. Entonces nada, llegué. Bueno, Yuri es un amor. Primero me dijo que me iba a depilar con hilo. Yo es la primera vez que me depilaba con hilo y de hecho se notó porque tenía alrededor de las cejas súper irritado. Lo tenía muy, muy rojo. Creo que lo podéis ver. Y una vez que terminó de depilarme, pasamos a ver el color de las cejas que estaba yo deseando tener. Y tiene una aplicación muy interesante que me hizo una foto y con esta foto ella calculó el color de las cejas. Luego, una vez que terminó, pues pasó a dibujarme las cejas y fue calculando pues hasta dónde tendrían que llegar. Todo dependiendo de la estructura de mi cara. Ya que como ella lo quiere hacer lo más natural posible, tiene que respetar las fracciones de cada persona. calculó con mi nariz la parte hasta dónde tiene que llegar la ceja delante, aquí también con los ojos. Bueno, calculó todo con mis fracciones de la cara. Y una vez que hizo eso, me aplicó la anestesia. El tema de la anestesia era algo que me daba mucho miedo, pero fue realmente una tontería porque es una crema que te ponen en la ceja y te duerme la parte esta de las cejas. Que en realidad no es que no puedes mover la cara ni nada por el estilo. Era solo para dormir la primera o segunda capa de la piel y que no duela el hecho de que para dibujar se hacen cortes en la piel. Ella lo que utiliza es una herramienta que tiene como si fuera un cuchillo al final, recto, para hacer el dibujo del pelo. Imaginaros lo finito que tiene que ser para dibujar un pelito. De hecho, os voy a enseñar imágenes, pero a los que os dé un poquito de cosa al tema de la sangre, lo digo porque tengo a mi hermana que la pobre se desmaya cuando ve sangre. Os voy a dividir el vídeo para que lo veáis abajo. Podéis pasar al siguiente capítulo. Mientras ella me iba haciendo los pelos, me iba haciendo pelito por pelito, yo no sentía nada. Os juro, no sentía dolor. Lo único que sentía era una molestia por el hecho del ruidito que hace el corte en la piel. Esto es lo que más me dio, no sé, como... ¿Sabéis cuando alguien raya una pizarra o algo? Pues igual, me sentía igual, como que me daba un poco de cosa, pero es totalmente soportable. Y me hizo unos 30 pelitos, con lo cual no necesitaba muchísimo, pero sí que ha hecho un cambio increíble. De hecho, ahora mismo no llevo las cejas pintadas, para que lo sepáis. Creo que es importante decirlo. Y una vez que creaba bastantes, cogía y ponía el pigmento por encima, que es como un tinte que pone ella por encima, que deja y que luego, más tarde, quita. Ese es el pigmento que va a entrar dentro del corte y que se va a quedar en esa capa de la piel. Así es como se hace el dibujo, el tatuaje de cada pelito en la ceja. Una vez que terminó con ambas cejas, me levanté, me miré las cejas, me dijo, ¿te gustan? ¿Hacemos más? Y le dije, no, me encantan, me encantan, me gustan muchísimo y creo que has hecho un trabajo espectacular. No me lo esperaba, la verdad. Estoy flipando, ¿eh? Ahora es cuando más se notan que luego empiezan a desaparecer y a como que se juntan junto con mis pelitos. Mirad. Súper bonas. Y me dio un hidratante para que me esté hidratando constantemente, que eso es parte de la curación y os lo voy a explicar ahora. Pero fue así de fácil, o sea, cogí, me fui y ya está. O sea, no tuve que taparme las cejas y nada, me fui tal cual, sin mi maquillaje, obviamente, pero con las cejas al aire, libre y sin ningún problema. El tema de la curación fue la siguiente, o sea, ella me explicó qué hacer, luego yo me estuve más o menos informando en internet para hacerlo de la mejor forma posible. El primer día no le puede caer agua a las cejas, entonces evité ducharme, me duché al día siguiente. Una vez que uno se hace un corte, sale primero un liquidito que va a ser más tarde la costra y hay que evitar que se cree la costra. Entonces, el primer paso es evitar que este liquidito quede en las cejas, entonces hay que limpiarlo. Yuri me dijo que me comprase un producto de limpieza de pH neutro, que no tenga absolutamente nada, que solo sirva para limpiar la zona, pero no encontré nada, de hecho, tuve que haberlo hecho antes, pero sí que encontré unas toallitas para bebés que son 99% agua. De hecho, os voy a enseñar cuáles, por si acaso, que vosotras queréis utilizar las mismas. Una vez que me la limpiaba, me ponía una crema hidratante también. Yo, por ejemplo, me estuve poniendo vaselina, el problema de la vaselina fue que después me salieron un montón de granitos alrededor de las cejas, pero bueno, eso más tarde se fue yendo porque era realmente por el uso de la vaselina. Lo tuve que repetir el primer día cada hora, limpiarme con la toallita y ponerme vaselina. Esto fue el primer día, al día siguiente ya no me las tenía que tocar, lo único que tenía que hacer era hidratarlas, hidratarlas cada dos por tres. Intenté que no me cayese mucha agua en las cejas, pero la verdad, si os soy sincera, me cuidé lo que viene siendo poco. Entonces, así fueron los primeros cinco o seis días que no me tocaba las cejas, solamente las dejaba con vaselina. De hecho, mi novio vino, creo que el día siguiente o dos días después de que me lo hiciese, me decía ¿por qué tienes las cejas? Porque yo no se lo había contado. Me decía ¿por qué tienes las cejas brillantes que te has puesto? Me veía súper rara, tenía las cejas, uno, súper negras porque una vez que te lo acabas de hacer las cejas se ven muy negras que yo decía ¡ay Dios mío! Parecía, no sé, no sé que parecía cara de Levain con las cejas súper, súper negras, súper pobladas. Sabía y tenía fe que era simplemente los primeros, las primeras semanas que esto iba a ocurrir y que luego la capa donde hay el pigmento baja y luego vuelve a subir. Esa es como más o menos la aplicación que os puedo dar. Una vez que vuelve a subir el pigmento se ve natural que es ahora mismo lo que tengo, por ejemplo, que es el resultado final y que se adecua al color de mi pelo. Este es el color que yo siempre he llevado en las cejas, puede ser que en verano las tenga más claritas, pero el pigmento nunca se va a notar por encima de mi propio pelo. Las primeras cosas que a mí me han encantado de tener el microblading es que, bueno, no me tengo que maquillar las cejas, para mí eso es súper importante porque me pasaba bastante tiempo intentándolas poner lo mejor posible y creo que a día de hoy no hubiese sido capaz de dejarlas tan bien como las tengo ahora. Se adecuan tan bien a mi cara que hubiese sido como casi imposible para mí copiar las líneas o copiar la forma que tengo ahora mismo. Otra de las cosas que tengo que decir y que me voy a acercar para enseñaroslo es lo natural que se ven. Si no le digo nada a nadie, nadie se va a enterar. Simplemente parecen unas cejas súper pobladas, bien estructuradas con mi cara y la verdad ahora me pongo, no sé, moños, me recojo el pelo y todo y me veo mucho más guapa. Así que nada, pues eso va a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva mi experiencia, también para aquellas que os lo queréis hacer o que todavía no lo habíais pensado y decís oye, pues bueno, es una buena idea que me lo haga. Es muy importante que os lo hagáis con una persona que sabe y que tenéis al menos un tipo de feedback de que os van a dejar las cejas que vosotras queréis y lo más natural posible si es lo que estáis buscando. Como digo siempre, cuidaros mucho, 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 mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!